El Jardín de Porky El año 1927 El lugar, el centro Padden Población 500 502 La señora Castle Button acaba de tener mellizos La feria del condado de Padden otorga un premio en efectivo al producto casero más grande Primer premio, 2000 dólares impuestos, 1999 dólares total, un dólar Yo, 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 ganaré el primer premio con mi jardín ¡Mano! Yo ganaré con mis pollos Semillas Y yo tomo esto, lo pongo adentro Luego tomo esa cosa y la pongo adentro Y luego mezclo todo Vamos pequeñas, copan para ser grandes y fuertes Después ganaremos todo el primer premio Tónico para el crecimiento rápido del cabello No, 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 no Mmm, qué hermoso jardín Estoy seguro que les gustaría a mis pollitos Vengan pollitos, a comer, vengan ¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño? Viejo grandote, duro, duro grandote Espinaca Eso es un insulto, ese tipo no me puede hacer eso Pues lo dejaré tirado entre las arvejas a ese grandote ¡Gracias! ¡Guau! ¡Vamos, vamos! ¡Sáquenlos de mi jardín! ¡Ey, vecino! ¡Sáquenlos de mi jardín! ¡Vecino, sáquenlos de mi jardín! ¡Vamos, sáquenlos, sáquenlos, sáquenlos! ¡Ah, está bien! ¡Le hablaré! ¡Ey! ¡Pollos! ¿Por qué no entran al hermoso jardín? ¡Oh, vengan, por favor! ¡Sean buenos pollitos! ¡Ve! ¡Oh! ¡Ve que les hablo, pero no escuchan ni una palabra de lo que digo! ¡Oh! Lo siento por ti, pero no sé hablar el idioma de los pollos ¡No puedo sacar a los pollos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es una pena! ¡Mah! ¡Pero no tanto, eh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡16.4.32! ¡Vamos, pollos! ¡Ahora iremos a la feria y ganaremos el primer premio! Feria del Condado de Paddock Este es el gran premio para el producto casero más grande ¡Fanny la Gorda! ¡Deprisa, deprisa! Estará tiempo para el Grand Show Es todo gratuito, amigos Así que pasen por aquí, vecinos Una píldora que achica todo Para achicar sus venas Absolutamente y positivamente garantizadas Para reducir cualquier cosa Bueno, miren Jumbo, aquí tienes tu píldora Muy bien, Jumbo de A Aquí tienen, amigos Adelante de sus propios ojos Un elefante fue reducido al tamaño de una pequeñísima, chiquitísima la huchita No empujen, vecinos Vengan, amigos A reducir su cintura de 32 pulgadas Vengan aquí Para recibir sus píldoras reductoras El paquete vale solamente 25 centavos Primero premio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!